Presento el ático perfecto para que te regalen tus padres. Tenemos un terrazón enorme, perfecto para fiestas. Comunica por un lado con ese ventanal, con el salón, con orientación de mañana y muchísima luz. Y venid conmigo y tenemos una cocina enorme, perfecta para dar apoyo a fiestas y barbacoas. Cuarto de baño en suite, dos dormitorios individuales, uno de tamaño doble y otro cuarto de baño. ¿Qué me dices? ¿Te ves viviendo aquí? Pídelo como regalo de cumpleaños. ¿Qué pasa? ¿Tus padres no son ricos y no te pueden regalar un piso de más de un millón de euros por tu cumpleaños? No te preocupes. Si eres pobre, tenemos otro piso para ti. Buenas tardes. Venís a ver el ático, ¿verdad? Pasad que os lo enseño. Os presento este magnífico ático con encanto en el barrio de Chamberí. Es bastante chiquitito, muy acogedor, son 27 metros cuadrados, muy fácil de limpiar. Tenemos esta zona que es la sala de estar junto con la cocina, completamente equipada con la neverita, la vitro, la lavadora y el microondas. Seguidamente nos encontramos con el baño. Tenemos los plásticos de los cristales listos para que los estrenemos nosotros, junto con la zona de dormitorio. Ahí lo tienes. Un ático en el que apenas puedes estar de pie y con menos metros que las celdas de muchas cárceles. Por tan solo 200.000 euros. Si eres una persona con salario medio y ahorros, tan solo tardarás 30 años en pagar esta joya. Si quieres poner freno a esta locura generada por el capitalismo salvaje, orgánízate y lucha por tus derechos. Porque la vivienda es un derecho, no un bien de mercado para que los especuladores hagan negocio a costa de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!